Que es un sueño, este es como un sueño de que nunca pensábamos tener el agua potable dentro de nuestra casa. Nadie deja de ser pobre si no tiene agua potable y saneamiento en primera instancia. Entonces, eso dice también el compromiso de nuestro gobierno de que el único objetivo que nos mueve todos los días, las 24 horas del día, trabajar, es por esos millones de personas, hermanos y hermanas nicaragüenses, que por diversas razones, gobiernos anteriores nunca se habían preocupado por realmente atender este tema. Gracias a nuestro gobierno pues tenemos esta oportunidad de tener el agua aquí en nuestro hogar. Gracias.